Bueno amigos, saludos y bendiciones para todos. Hoy voy a realizarle un masaje relajante de todo el cuerpo a Amanda. Para mí es un gusto realizarle un masaje, voy a hacer para que su cuerpito esté relajado, se sienta con ánimo, con nuevas vibras para todos sus quehaceres. Con esto le voy a dar mucha tranquilidad, serenidad, eliminar esas ansiedades, los nervios que tiene, a veces por cualquier situación se nos complica. Voy a iniciar dándole un pequeño masajito en toda la parte de la cabecita, relajando todos los tejidos para que mejore su fluido sanguíneo y esto le ayuda a eliminar esa ansiedad, para que la cabecita esté mucho mejor relajadita. Con el cabecito vamos a tomar las pequeñas partes, relajando. En la tabla, empieza a tomar las pequeñas partes, inspirando tranquila, relajada, reccompra la cabecita, respirando tranquila, relajada, de esta manera soltamos todas esas vibras negativas esas energías todas esas fatigas ese cansancio ahorita vamos a purificar a relajar a armonizar amada voy a utilizar un poquito de aceite para los hombros vamos a ir relajando desde la parte del cuello los hombros de esta manera voy a utilizar un poquito de aceite de lavanda tiene un aroma muy agradable que proporciona a todos el cuerpito una relajación voy a hacerle así con los deditos está muy tensa tenemos aquí como unas inflamaciones como unos nudos que se han regresado ahí por el estrés por el cansancio del trabajo de esta manera así voy a ir aflojando poco a poco el estrés esas tensiones que tiene acumulada aquí en los hombros se nota si un poquito le molesta es porque está un poco inflamada esa zona un poquito medio durito para ir aflojando aquí está muy inflamada muy inflamada aquí está y y y y y y y bien, tranquilita muy importante reventar las cuerdas para que se relaje el cuello muy bien voy a darle un masajito aquí toda la parte de la cabecita la parte del rostro, la frente y la de con la llenita de mis dedos de esta manera aliviamos la ansiedad, el estrés, los nervios 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 Gracias. 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 Con esta paleta vamos relajando, vamos despejando todas esas irregularidades, ayudamos con este masaje a la circulación y la relajación de los músculos. Gracias. Bien, los cabellitos que aquí se purifiquen y eliminemos todas esas vibras negativas, esas pesadeces, esas ansiedades, esas envidias, esas energías fuertes que nos transmiten los demás. A veces con las exageraciones. Gracias. 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 Salguita. Tranquilita. Que no le voy a hacer duro ni nada. Tranquilita. Gracias. ценvient suave y tona y te ¿es mía? Yo te voy a dejar de sudar aquí. un poquito voy a darle masaje en la cinturita siempre se nos inflama a nosotros las mujeres en esta partecita se ve inflamada un poquito voy a limitar esta partecita con breves golpecitos 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 ahora vamos a dar el masajito aquí en la espalda, para relajarle toda esta zona que se nota muy tensa voy a utilizar el aceite vamos a calentarlo vamos a med trader vamos a las ruedas ¿se puede? vamos a остановar Y ya está. 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 Respire suave. Vamos ablogando todas esas tensiones, esos nudos. Vamos a relajar toda la espaldita. Tranquilita. Tranquilita. De esta manera. Con la palita de mis manos. Esta palita está muy inflamada. Bueno, vamos relajándole toda la espaldita. De una manera muy repetitiva y súper suave. Para que usted tenga esa sensación. Una sensación agradable para su cuerpo. Y ya está. 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 vamos relajando, tengo el cuerpo y aquí las piernitas aquí tengo ramadas, muy cansadas pues ya les también, tengo la superficie de la superficie así que la parte de abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 aquí está muy medio como contraída inflamada, está endoncito ya ha sufrido un desgarre vamos a ir acomodando vamos a ver 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 a los cabellitos para de esta manera ir relajando muy suave tratando de no hacerle oler para que se sienta relajadita así que desde la punta desenredando la corriente de la punta de la punta ¡Gracias! Otra encajadita ¡Gracias! Vamos a ir soltando los cabellos Voy a ir purificando Eso ¡Gracias! 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 Vamos a dejar el cabellito a todos los lados para que vaya relajando toda la cabecita la cabecita y le voy a relajar toda la cabecita el masaje le va a hacerse sentir muy aliviadita me sentí con mucha más energía el cuerpo muy livianito con buena energía para su trabajito para sus estudios para la armonía en su familia